No es el proyecto de fin de carrera Hola, buenos días a todos Pero casi Me llamo Diego Fernández, me puse menos nervioso con el proyecto de fin de carrera Y quizás sea porque está en juego su futuro laboral más cercano El suyo y el de estos 23 recién titulados Todos son ingenieros a punto de acabar la primera fase del programa Renault Experience A lo largo de dos meses han visto como lo aprendido en las aulas Se aplica a diario en una fábrica de automóviles Han podido conocer realmente cómo funciona todo Desde la concepción de la parte de la ingeniería hasta que se vende un coche Hemos visto la cadena de montaje de Palencia, hemos visto la fabricación del Tuisi, hemos visto la fábrica de motores La teoría ha sido importante, pero sobre todo la práctica Trabajos y ejercicios de todo tipo con un solo objetivo Salvar el vacío que en ocasiones existe entre universidad y empresa Es gente bien preparada, que se la ve con mucho potencial De forma personal nos ha servido para dar un paso más en nuestra carrera Te das cuenta realmente en qué sector te ves dentro de una misma empresa que te gusta más La próxima fase del programa comenzará en enero 20 de ellos realizarán prácticas en Renault Y los mejores en 2014 serán contratados Sus puntos fuertes Aparte de la carrera he hecho unos cursos Me adapto fácilmente a todos los entornos Tengo una capacidad para resolver problemas Me considero una persona muy dinámica Cualidades que esperan sean suficientes para trabajar en Renault Y con la universidad Y con la universidad